Hola amigos Soy José Andrés y hoy les voy a enseñar Cómo dibujar a Sans Ya mejoré un poco mi estrategia de dibujo con una cámara Así que vamos a ver si esta vez me sale mejor Si es que ven, claro Ah, si está mejor Ok Comenzamos con la cara Como un medio círculo Luego vamos haciéndole La cara de Sans es así Vamos haciéndole el ojo Como ven el ojo es así Descubre mi contraria feliz La ra 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 google ¡Pum! ¡Pum! ¡Cacao! ¡Pum! 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 Se acabó, te he superado. ¡Oh, deslumbró! ¡Eh, era capaz de ver el cerdo de mí usando solo un paraguas! ¡Hay algo que no puedas hacer! ¡Sí! Como ven, ya vamos haciéndole la chaqueta. Vamos a recortar esto Listo Vamos haciéndole el cuello Como ven el cuello de Sans Es así Amacelen unos detallitos de la camisa Como ven aquí Luego le vamos a pintar esto oscuro Para que se vea lo oscuro que está en la chaqueta Dentro de Sans Perdóname si en el último video me salió mal Hola viejos amigos Tengo que tener cuidado esta vez No más misiones locas Oye esto es raro hasta para ti ¿Quién es afuera? Nada de lo que digas me convencerá fuente A veces un hombre tiene que robar De un animatrónico para seguir en este juego Que es la vida Oh ignóralo guiña Es cuestión de principios Nadie me dirá que estoy fuera del juego Y ahí vamos a hacerle la chaqueta Voy por formada de espada ortopedida Gracias Y tenemos la chaqueta Y hoy si vamos a pintarlo ¿Qué es lo que te crees? Me pica Me pica Oh hola tú Melody ¿Estás lista para tu Cita Con Migo? Claro que sí Buen show amigo Nos emocionaste Ojalá yo fuera más como tú Vaya Me gustarían unos palillos de pan ahora Una vez tenía tanta hambre Y me comía el mamón decorativo De un restaurante chino Como lindo pan Eres gracioso Pues no sé Yo siempre digo que Lo que aparece es muy ¿Ah? ¿Sus? ¿Estás bien? No, estoy bien Todo está bien ¿Estás seguro? Estás descubriendo demasiado ¿Me esperas aquí? Tengo que ir al baño Lergo rato No pienses nada raro ¿Ah? ¡Oh! ¿Sus? ¿Qué te ha sucedido ahí? Tengo un gran problema chicos Me está acosando Tiffany ¿Y Tiffany? ¿Por qué se pronuncia Tiffany? No estoy muy seguro ¿Sus? No pierdas el control Tiffany no puede acosarte Porque ella no es real ¿Cómo ven? Ahí le estamos ya haciendo la mano Y en la mano Y en la mano Le vamos haciendo esto Que significa El poder de Sans Y luego le hacemos unos huesos Alrededor de la cabeza de Sans ¿Qué? Pero eso pues está por comentar ¿No? ¡Ahhh! 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 ¡Puja el jugo! Hola amigos, ¿Puja el jugo donde fue? Es una gracia para mi novio por siempre. ¿Qué está sucediendo? No hay tiempo de explicar Tenemos que salir de aquí. Cuando lo pintemos, algunos huesos son blancos y otros no. Como ven ya le estamos haciendo los huesos alrededor, si estoy yendo demasiado rápido y algunos no ven por mi mano, pues miren, y luego le hacemos un gaster blaster ahí al lado, pero para los que no sepan que es un gaster blaster, bueno, significa como una cabeza de dragón que lanza rayos. Le vamos haciendo el ojo al gaster blaster. Como ven aquí le vamos haciendo el otro ojo. Libera a mis amigos, haz lo que te opinas, lo prometo. ¿Me parece que el recuerdo que alguien prometió ser mi propio? Sí, piénsalo. Las chicas reales son impredecibles, ellas se juzgan. ¿En serio, Gretel, Melody, va a tener verte después de esta horrenda cita? Puedo descargar tu mente en este juego y así estaremos juntos, por siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!